Señores, me les presento, y aunque vestido de negro, traigo por un lado un cuerno, y parqué para tirar. Yo no ando apantallando, pregúntenle a mis soldados, que andan todos pixeleados, cuando andan en la ciudad. Ay, no se diga la bandona, unas cuatro o seis plebonas, y una bolsita de soda, y nomás pa' relajar, siempre cuidando artistas, y una que otra bella chica, y también algún magnate, que se quiere relajar. Ya lo saben, soy escolta, soy el jefe a mucha honra, y me quito la camisa, si la vida hay que cuidar. No me gustan los enredos, me encabrono y soy culero, siempre usando yo el cerebro, pa' que nada salga mal. Por ahí pronto nos veremos, porque ya cayó el sereno, ya lo saben, cero miedo, todos listos pa' atacar. Siempre firme y a la orden, llámenme si hay desorden, pixeleado de negro, la cosa es trabajar. Y yo no ando apantallando, pregúntenle a mis soldados, que andan todos pixeleados, cuando andan en la ciudad. Tan, 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 tan.